Ya. Vas a hacer las notas cuando él es... No, le jugabas con una melodía, con esa melodía. Andale. No, le jugabas con una melodía, con esa melodía, con esa melodía, con esa melodía. No, le jugabas con una melodía. No, le jugabas con una melodía, con esa melodía. No, le jugabas con una 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 melodía.